Muy buenos días y bienvenido una vez más a nuestro canal de Milenias Consulting. Mi nombre es Jessica Saab y el día de hoy te voy a hablar acerca de las reglas de asignación de Soho CRM. Y te preguntarás, ¿qué son las reglas de asignación? Básicamente las reglas de asignación es donde nosotros lo que hacemos es que en base a ciertas condiciones asignamos a un comercial u a otro a atender a un cliente, ¿vale? Entonces, ¿dónde nosotros encontramos estas reglas de asignación? Como siempre les digo, todas las configuraciones. Nos vamos a configuración, nos vamos a lo que sería automatización, reglas de asignación y aquí es donde nosotros directamente empezamos a crear las reglas de asignación. Evidentemente puede haber más de una regla de asignación creada, ¿vale? Y por supuesto lo podemos hacer por módulos, ¿ok? ¿Qué pasa? Yo aquí voy a hacer unos sencillitos simplemente para que nosotros empecemos a saber qué son las reglas de asignación, cómo se pueden configurar y por supuesto, como siempre les he dicho, nosotros básicamente estamos haciendo vídeos de formación para que ustedes sepan, pero al final de forma muy, muy básica, ¿vale? La idea es que por supuesto se haga al final una consultoría para que de esta manera, en base a las necesidades que tenga el cliente, es decir, las necesidades que tenga la empresa, nosotros podamos crear una regla de asignación u otra, ¿vale? Lo primero que he dicho, nos vamos a la configuración, reglas de asignación y le damos aquí a editar entrada de regla. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es a quién nosotros vamos a editar o a quién nosotros vamos a hacer que se le apliquen esta regla de asignación, ¿vale? Por un lado tenemos que se le aplique a todos los registros, o sea, me da igual quién es, ¿ok? O sea, es decir, a todos los posibles clientes en este caso y, o en realidad, la otra podría ser a los que coincidan con determinadas condiciones, ¿vale? Por ejemplo, si la fuente, si el fuente posible cliente es alia el correo electrónico de venta, por ejemplo, o si, por ejemplo, es los que me vengan del formulario web, ¿vale? ¿A quién se los voy a asignar? Entonces, yo aquí tengo todo lo que serían tanto los usuarios, usuario 1, 2, 3, o sea, que al final es por número, por la persona in situ, que es el usuario. Luego, por ejemplo, los roles. Quiero seleccionar, por ejemplo, el rol de marketing, ¿vale? Por decir algo. Entonces, aquí, por ejemplo, también yo puedo poner el usuario, ¿ok? Puede ser por categoría o puede ser, por ejemplo, por el usuario que contenga ciertas condiciones, ¿vale? En este caso, por ejemplo, yo voy a agregar del usuario porque al final es mucho más sencillo, ¿vale? Luego, tendríamos, si deseamos corroborar la disponibilidad o no del usuario. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, nosotros, por ejemplo, existe algo llamado round robin, ¿vale? Que es que, por ejemplo, cada vez que va entrando un posible cliente que cumpla con esto, se lo voy asignando a cada uno. Es decir, primero al primer comercial, luego el segundo que entra al segundo comercial y es excesivamente, ¿vale? Entonces, aquí lo que hace básicamente es, o bien, si quiero ver la disponibilidad, hay dos formas de poder ver la disponibilidad. Si esta persona o si este usuario está en línea dentro del CRM o si está dentro del horario de turno. Recordar que nosotros, cuando configuramos el CRM, la parte de la configuración personal, tenemos que poner nuestro horario de trabajo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto nos puede servir para cuando tengamos horarios partidos, ¿vale? Si tenemos horarios partidos, por ejemplo, que tenemos personas que trabajan en la mañana y otras que trabajan en la tarde, pues habrá que ver el horario de turno que le corresponde a esta persona para poder asignarle a este cliente, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí voy a poner directamente que no. O sea, no vamos a consultar disponibilidad, sino que simplemente se lo vamos a asignar. Y luego, nosotros aquí podemos, por ejemplo, hacer una tarea de seguimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí nosotros ejecutamos una tarea para el comercial, para, bueno, en este caso comercial, porque no tiene por qué ser comercial nada más, para decirle, mira, tienes a este cliente asignado o este posible cliente asignado, empieza a gestionar lo que sería la tarea con este posible cliente, ¿vale? O atiéndele o llámale, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pues nada, aquí es como lo vamos a dejar, ponemos guardar entrada de regla y esta es la forma en la que se crea una regla de asignación. Espero que este video te haya servido para saber qué es una regla de asignación y cómo crearla en Soho CRM. Recuerda visitar nuestra página web www.mileniasconsulting.es